No te vas a... ¿A vivir con Lula? No me mudo sin la Play. Ok. Me salió la jubilación deceso. Ah, con razón, se lo tenía bien guardadito, mirá vos. Yo sé que vas a usar la dientosa. Gracias. Qué lindo quilombo que tenían, tremendo. Sí, pero lo dejaste impecable, ¿eh? Impecable, impecable, sí, sí. Si quieren puedo volver mañana y terminamos. No, gracias. Gracias, era solo por el tema de la mudanza. Yo, a mí, Simona, la verdad me gusta, me gusta bastante, así que... ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. Para suplantar a Rosa me gusta. Si están bien y se quieren, yo creo que está bien jugársela por la persona que querés, ¿no? ¿Qué buscás? ¿Plata buscás? ¿Bailás? No, 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 ni loca. ¿Todo bien, amor? Sí, 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 todo bien. Perdón. Sé que mi hermano te gusta. Por eso fue que te dije que pongas un freno otra vez. Te iba a doler. Sí, me duele. Lo voy a parar, ¿no? No. Uno hace muchas locuras por amor, pero también. Y tenés razón, que el amor no... No se puede frenar. No es tan fácil. Simona va, Simona va. Andando se hace camino, yo manejo mi destino. Simona va, Simona va. Simona va, Simona va. Si piso, dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas. No, no, no. No, no. No, no. Perdón. Perdón, no lo pude evitar. Yo tampoco. Baño, ¿eh? Todo dorado. Paquete, paquete. Es un lugar paquete. Churro, diría mi abuelo. ¿Qué pasó ahí? ¿Has ido Marilina? Esto no puede pasar. No, no, no te vayas. Marilina. No sé. Es soportable llegar a este lugar. Qué lejos, por favor. Bueno, perdón, eso es lindo. Sí, es lindo. No me imaginaba ustedes con el tango. Bueno. Qué linda la veillita. ¿Y Diego? Nos perdimos todos. Chiquita, chiquita, por favor. ¿Se perdieron? ¿Qué pasó? No, porque estábamos justo en el baño. No, 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 no vimos a nadie. Ay, qué suerte. Lo acabas de ver. Permiso. Vigilarla que voy a ver a Marilina. Hola, amor. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Muy Marilina. Ah, sí. ¿Está bien? Qué rara que está, ¿no? ¿Qué? Marilina. Siena. Al fin llegamos. Ay, qué rico perfume. Qué linda que estás. Qué bien de vestida. Sí, gracias. Escuchame, para de tomar. Contame todo ya. Para de tomar. Contame, ¿qué pasó? No me preguntes nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces acá? Si te dije que vas a vigilar que estaba Siena. Anda, anda. ¿Siena está aquí? Dejáme ir a... Un trago. Otro trago. Bueno, traenos un trago. Traenos un trago. Para un minuto. Escuchame. Nada, papelones, contame todo ya. Algo pasó. No. Ay, perdóname que quizás te dejé ahí alguna lágrima en el hombro. ¿Lágrima en el hombro? Buenísimo. ¿Buenísimo? ¿Buenísimo qué? ¿Qué? Buenísimo el nombre del tema. Un tema para componer. Si no estaba animado iba a componer ya. Me encanta. ¿En serio te estoy... Sí, me está bien. Así me gusta. Que te sonría como siempre. Mirá que yo también compongo, ¿eh? No, mentira. No, sí, de verdad. No, mentira. No te creo. No, sí, de verdad. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces ya está. Vamos a ser el dúo que tanto estamos esperando. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, me voy a... ¿Ya está? Me voy a dormir. Pará, escúchame una cosa. Te quiero decir algo. Quiero que me prometas una cosa. Que no vas a sufrir por cosas que... Sabés que no valen la pena. Cosas que son medias boludas. Ya bastante tenemos con nuestro pasado y las cosas que vivimos con la familia. ¿Ok? Así que si no me lo prometes a mí, por lo menos prometetelo vos. ¿Ok? ¿Sí? Hasta mañana. Hasta mañana. Escúchame, deja, suelta esto. Contame, contame, por favor. ¿Cómo, cómo que se besaron? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Nos besamos, nos besamos. ¿Cómo es lo que estaban hablando? Dejá de tomar un poco. Escúchame, mírame a mí. Quiero que me cuentes todo. ¿Cómo fue el beso? ¿Cómo? ¿Fue solo un beso? Un beso. Ay, Dios mío. Estaba en el baño con Trini que me demoró si no te hubiera enganchado, pero justo, justo. Bueno, igual paramos de tomar. Y paramos de tomar, cuidado. Paramos de tomar un poquito. Escúchame una cosa. O sea, dejá de tomar, dejá de tomar. Pero quiero divertirme, quiero olvidarme todo. Te tengo que internar en cualquier momento. Quiero relajar. Perdón la demora. ¿Todo bien? No, la verdad que no, porque ubicé el Estado, ¿no? Estaba por llevarla al departamento. Sí, perfecta. ¿Dónde estás perfecta? Mirate cómo estás. Bueno, porque estás en grado. ¿Por qué te pones en grado? No, no, está mal, porque está chupado mal. No, yo quiero bailar. Esto apenas está empezando. Bueno, vamos a la parte después. Para, para, para. No está bien. Yo me ocupo, yo me ocupo. Bueno, porque ya estuve practicando. Seguí sola. No, ven y Trini, dale, ven y que sigo. Quédate, quédate, quédate. Yo me ocupo, no te preocupes. Vale, ocúpate. ¿Estás un poco? No, no. ¿Estás bien? Ahí se me rompió el... Se reconciliaron. Escúchame, escuchame. Ahí. Escúchame. Vamos a tu casa. ¿Para qué? Se reconciliaron, saludos. Santiago y Marilina, saludos. No sé, bueno, recién llegó Santiago. Se están saludando. No, no, pero se están saludando ahora. Esto no puede ser muy difícil de arreglar, ¿ok? Igual no dejá, lo llevo a algún lugar cerca de mi casa. No pasa nada. No, Chibi. ¿Qué es eso de tener tan poca confianza en mí? Bueno, pero no tenés obligación de saber. No, está bien. Hay que pensar. Yo creo que... Ahí prende. Pero no estás teniendo señal. Y yo tengo señal. Sí, hay como un pequeño detalle igual, ¿no? ¿Qué falta? Claro. El chip de la Chibi. Digamos. No, perdóname. Sí, sí, muy malo el chip. Un montón. La próxima vez que haga un chiste así de malo, avísame. Así yo me doy cuenta. Porque digo el chiste y después me doy cuenta de lo malo que es. ¿Ok? Sí, está bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? Sí, controlando, que no te falte nada. Bueno, muy bien. Listo. Hola. Hola. Simona. ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien acá? Bien, todo bien. Tenemos un pequeño problema de comunicación. Ah, ¿qué? ¿Te mandaste alguna? Él o yo. Oh, mamita. ¿Vos, Rolito? No, no. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ok. ¿Está bien? A ver, no. A ver. No, está bien. Nada. Bueno, usted. Me está ayudando a arreglar ese luz. Claro. ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, yo todo bien. Yo todo bien. Vine a buscar algo. Algo para tomar. Vine a buscar, Junior. Bueno. Junior, vine a buscar algo para tomar. Ok. Agarra tranquila. Ay, qué bueno. Tranquila, tranquila. Ay, volvamos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Estoy bien. Sí, estoy bien. Si te lo he notado, está perfecta. De verdad, sí. Dale, dale. ¿Qué hacemos? Uy, un cafecito. Un cafecito. Bueno, te traigo un café. Dale. ¿Cargado? Por favor. Voy a picar, ya vengo. ¿Estabas dormida? Porque si te molesta la llamada, yo... No, ¿está bien usted? Sí. Sí, sí, súper bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo? Quería saber cómo andabas. ¿Cómo estás? Yo ando bien. Aunque parezca mentira, libre todavía. Bueno, tengo una llamada para probarlo. Dale. ¿Tu número? Le noto la voz rara. ¿A mí? No, no, no. La misma de siempre, la misma. ¿Dónde anda, doctora? ¿Usted está copeteada? Eh, no. Bueno, un poquito, un poquito. Pero no, no quiero que pienses mal. No, no pienso nada. ¡Esa! Soy ingenio, chibi, ya lo sé. Sí, igual me sacaste el teléfono bastante rápido. Sí. También te dejé el mío, ¿eh? Dale, gracias. No, de nada. ¿Te están llamando? No, es el de mi hermana. ¿Cómo va a ser el mío si estoy hablando con usted? Ah, no. No, claro, claro, claro. Bueno, quería escucharte. Sí, pasa que me queda poca batería. Eh, Simona, vas a pensar que estoy loca, pero de verdad no encontré otro momento para hablarte, para llamarte. Yo no soy mala. mamá, yo tengo tantas ganas de abrazarte, de contarte quién soy, de que sepas todo, porque yo te conozco. Tú no me conoces, pero yo te conozco. Se me cortó. ¿Quién era? Eh, la doctora que la atiende a la mamá. Martina. Marilina, Marilina, Martín. 180 veces la vista. ¿Qué pasa con Marilina? No, que me llamó recién. ¿A esta hora? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, no sé, no sé. No entendí bien. Un llamado bastante extraño, la verdad. Bueno, no importa. A descansar ahora. Hay que dormir, ¿eh? Nadie no. Vos acordate que el doctor quiere hablar con vos mañana, ¿eh? Sí. A dormir, a descansar. Dale, vaya. Maru, acá llegó el mozo con el café. Ay, gracias. ¿Mejor? Gracias. Ahí va. ¿Llamaste a alguien? Estabas hablando por teléfono. Ah, sí. Bueno, Angie, para avisarle que llegamos bien. Ah, te estoy sacando el zapato. Maru, mirá, no. Lo que yo te quería decir era que... Bueno, vos sos la última persona que yo quiero lastimar en el mundo, ¿no? Eso ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Sí. Ya lo hablamos. Pero estamos en el mismo lugar que antes, ¿no? O sea, yo necesito que me creas, ¿sabes? Que me creas. Yo necesito lo mismo. Sí. Bueno, entonces, si vos necesitas lo mismo y yo necesito lo mismo, estamos en el mismo lugar, ¿entendés? Y a mí me gusta cuando estés así, medio... Medio borrachita. No, yo estoy... Sí, te reís y sos un poco cabezadura. Me gusta. Sí, me gusta. Ojos, ¿eh? ¿Ojo con qué? No, ¿cómo ojo con qué? Con Junior. ¿Qué te me haces? Ay, es re lindo. ¿Vos viste lo que es? Es re lindo. ¿Vos viste lo que es? Sí, es re lindo porque es un chamullero. No vale así. Tiene un montón de minas. ¿En serio? Sí, no sé. Yo desde que estoy laburando acá le conozco un montón, ¿eh? Aparte, me parece que está un poquito con Agus. O que Agus está un poquito con él. Como que no termino de entender la relación. Pero me parece que mejor no te metas, ¿eh? Bueno, igual Simo, ilusionarse es gratis. Además, estos pibes no nos van a dar bola. O no. No. No, la verdad es que no. No nos van a dar ni cinco bolas. Hablamos de lo importante. Escúchame, ¿viste que la mamá me dijo que mañana tuve que hablar con el patrón Diego por el tema del alta? Sí. Seguramente sea por eso, ¿no? Por la jubilación, sí. ¿Se viene el regreso de Simona? Parece. Aunque Romeyito no esté dando vueltas por acá. Amor. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te das miedo? ¿De qué? ¿De la convivencia de esto? ¿De que Lula se convierta en un monstruo llamado esposa? No, no sé. ¿Sabes que mi tío me dio un botón antipánico o cualquier cosa? Si me siento muy ahogado, lo toco, viene corriendo el tío. Dale, payaso. No, de verdad. ¿De verdad? De verdad te digo, mientras que esté la play vos y yo, hacemos un trío espectacular. Yo estoy re contenta. ¿Sí? Siendo que hace mucho que no estamos así solos, sin que nadie nos interrumpa. Puede estar bueno. ¿Qué pasa, bro? ¿No te podés dormir? No, si me hablás no me puedo dormir. Generalmente es imposible. Bueno, che, qué humor. ¿Qué pasa? ¿Que no te podés dormir? ¿Por qué? ¿Estás pensando en una minita? No, no estoy pensando en una minita. No es toda minita, como vos pensás. No, claro, está bien. Tenés problemas con el alquiler. No llegás a fin de mes. Mucho trabajo. No, lo que pasa es que quiero dormir. Tan difícil, ¿eh? Bueno, te estás sacando un poco de charla. Tampoco es para tanto. Y si querés dormir, cerrá los ojos, acóstate, dejá de pensar en la minita esa y vas a ver cómo te doy. Golazo, listo. Tomo. Pero sabés que yo no me puedo dormir, man. ¿Y querés que te diga por qué? Porque ya me durmieron. No me puedo dormir porque ya me durmieron. ¿Sabés quién me durmió? Pablo. ¿Sabés por qué? Porque se la llevó al cine a Agus. Y la verdad es que me rompe las bolas, man. ¿Qué querés que te diga? Me rompe las bolas. ¿Y? ¿Y qué pasa? Y nada, que quiero un consejo. Son mi hermano. Estuve bien, estuve mal. Soy un boludo, no soy un boludo. No, mal estás, pero de que naciste. No vas a cambiar eso. En serio, te digo. No, escuchame una cosa, Bobby. Vos no me te das cuenta de que sos el único tarado que no se da cuenta que Agus está muerta contigo hace años. Contigo. Contigo. En serio, contigo. Sí, contigo. Se me pegó por las películas. Se me pegó por las películas. Vos también. Sí, la verdad que tenés razón, man. Pero bueno, qué sé yo. Por lo menos yo digo las cosas. No como otros que se las guardan. ¿Perdón? ¿Estás hablando de mí? Sí, estoy hablando de vos, man. No puede ser que nunca te pase nada con ninguna mina. Pero de verdad, te digo, es muy raro. En serio, te tenés que ir a hacer ver. Ajá. Está bien, está bien. Igual no te preocupes. Ya te va a tocar. No creo. ¿Viste que no era tan tarde? Bueno. Jam, gracias por contestar. Mañana te espero. Bueno. ¡Sup! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sup! Ay, beso, un talandés. ¿Eso significa talandés? Ajá. Bueno, voy a preparar un... Ay, escucha, por la cosa. ¿Por qué no le mandas un WhatsApp? Ah. ¿A quién? A Santiago. Para ver si se reconcilió con Madrina. No, ahora... ¿Por qué voy a hacer eso? Ay, dale, por favor. Mejor de gana. No, no, no. No quiero tanto a Santiago. No me interesa. No me interesa. Si no, mañana pregúntale vos por qué te tengo que... Bueno, yo tampoco no es que me estoy muriendo, ¿sí? Bueno, yo no... ¿Hago un café? ¿Te preparo un café? ¿Querés? Eh... Prefiero tu cuerpo. Bueno. Te espero. Arriba. Dale. No tardes. ¿Qué pasa? No, no, por lo menos el café. ¿Qué pasó? Te colgué, te colgué que estaba... ¿Con qué? ¿Algo pasó mal? No, no, llamé Johnny. Y quería saber cómo estaba. ¿Cómo está? Bien, bien, viste cómo salió con... ¿Parece que mal? ¿Con quién salió? No, no estaba bien, como se fue con Trini. ¿Con Anzi? Peor aún, con las dos, viste, quería saber si estaba todo bien. ¿Qué me estás cuidando? Ya tu sobrino, Johnny, qué enmole, amor. ¿Por qué estás cuidando tanta gente? ¿Por qué no me cuidas un poquito más a mí? ¿Por qué me mentís? ¿Cuál? ¿Qué hora es? Tarde, retarde. Uy, me desmayé. Sí. Pero, seguí durmiendo. Mirá que yo me puedo quedar hasta que venga Anzi, no tengo problema. No, de verdad no hace falta, estoy bien, ya estoy bien. Bueno. ¿Querés que te vaya a buscar un café o algo? No, gracias. ¿Te doy la cabeza? Uy, bastante. Vení, vení. Vení. Me gustó quedarme. Aunque no haya pasado nada, me gustó. El beso. No te ofendiste, ¿no? Con lo del beso. Sí. ¿Qué beso? ¿Cómo qué beso? ¿Ya te olvidaste del beso? Ese beso que nos dimos y... Que caían meteoritos del cielo. No te ofendiste, ¿no? Sí. No. Paraná. Bueno, vamos bien. Entonces vamos bien. ¿Por qué te lamenté? Te dije que hablé con Johnny. Está bien, querés, querés verlo. No, 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 si querés verlo, mirálo. Mirálo, sí, mirálo. Diego, mírame a mí. No me ofendas. ¿Ok? Bueno. Tranquilízate. Te espero. Sí, ya te llevo. ¿Por qué no le decís a tu tío? Prepara un café de riesgo que me lo suba. Sí. No, estaba... ¿Qué haces despierto vos? No, estaba desvelado ahí, caminando. ¿Caminando, desvelado? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés contarme? Decime. ¿Por qué? No, nada. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Te conozco. ¿Me querés contar algo? Decímelo, decímelo. Estoy acá para escucharte. Soy todo oído. Nada, no. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué? Últimamente vengo pasando una situación pensando en realidad. Y no te quería preguntar por eso. En realidad estoy acá. ¿Situación es qué? ¿Situación con alguien? ¿Con una chica? ¿Con qué? ¿Una chica? Es con una chica. Supongo que vos en algún momento lo pasaste, que es que si ponele que me gustara a alguien... ¿Ponele o te gusta? ¿Te gusta? Me gusta. Sí. Pero sé que no me va a dar bola. Eso me pasa muchas veces. Sí, y a mí también me pasa muchas veces en el boliche. O sea, no tanta poeta. Obviamente, la facha es la facha, pero... Sí, sí, sí. Pero ponele que nada, que esto me gusta de verdad y no sé qué hacer bien. ¿Y qué es lo que me querés preguntar? ¿Y cómo lo manejas vos? ¿Se lo dijiste? No, no se lo dije. ¿Estás comprometida? No, tampoco. Y bueno, hay que decírselo. Cuando uno siente algo y es real, hay que contarlo. No puede quedar trunco eso, hay que hacerlo. Y aunque sepa que me decís que no. Hay que bancársela. Uno se juega, le sale bien, sale bien, sale mal, sale mal. Yo nunca te veía así. ¿Qué pasó? Con esa carita, digamos, la conozco a esta chica, ¿estás enganchado en serio? ¿La conozco? ¿Cómo la vas a conocer? ¿De dónde la vas a conocer? ¿En serio? ¿Voy capaz de ver la que la conozco? No, no la conozcí. Uy, la conozco, la conozco. ¿De qué? ¿De qué? No sé quién es la chuma. No sabía. ¿Cómo me...? Pará un momentito. ¿Cómo qué es la chuma? ¿Café, café? ¿Qué es la chuma? Me acabo de pasar por estar Matilina durmiendo. Que de verdad es como... No, no, ¿por dónde vamos? ¿Qué pasa? Estoy diciendo que está Matilina durmiendo. Te agradezco que no se... Yo no grito. No sé vos, pero yo... ¿Podemos tomar algo? ¿Un whisky? No, no, de verdad te digo. No me tiren los perros como estoy vacunada. Te digo de verdad. Son perros mansitos, no tienen rabia. Algo, un agua, me lo merezco. Te conozco. No puede ser nada. No, nada. Tengo sed. ¿Un café? Bailamos mucho. Un café, un café. Lo mínimo. ¿Sabes qué no? Se terminó la promo. Casi lo logro. Casi, casi. Casi lo logro, ¿eh? Pero no. La próxima sí. Chao. Hola. Ah, no sabía que estabas acá. Sí, le estaba haciendo... ¿Cómo va? Estaba haciendo compañía a Maru. Ah, si tenés algo para la cabeza, llévaselo porque tiene una resaca tremenda. Sí. Vos ya sabés lo que yo pienso, ¿no? Digo, de ustedes. Sobre todo de vos. Me hablás como si no me conocieras. Yo no ando lastimando mujeres por ahí. Yo te vi el otro día en el congreso con esa médica. Sí. Ya lo hablamos, eso, ¿no? Sí. Angie, yo entiendo que vos la quieras cuidar a Maru y eso me gusta, me encanta. Estamos probando algo. Si funciona, bien. Y si no funciona, nos pegamos un palo. Nadie tiene la vida perfecta, ¿no? Ah, una cosa. Ya que traés este tema. El otro día, cuando ustedes fueron al mismo hogar que yo estaba con Laura. ¿Eso fue casualidad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Simona. El trabajo es tuyo y efectivo. Yo quiero el trabajo, sí. Bueno, buenísimo. No hay más nada que agregar. Sí. A mí me gustaría hablar un segundito nada más del tema vacaciones y aguinaldo. ¿Ya? ¿Qué, Simona? No, es chiste. Más o menos chiste. Menos chiste que chiste. Las vacaciones y aguinaldo están garantizados por ley, es lo que corresponde. Sí, perfecto. Pero siempre se puede hablar algo más. Ay, demasiado generoso, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Bueno, entonces arranco. Arrancamos. Simona. ¡Va! Sí. Bueno. Ay, estoy contenta. Bueno, ella está contenta, pero parece que vos no, no estás muy segura. No, no lo tomé a mal, doctor, pero es que yo había pensado otra cosa para ella, otro futuro, ¿no? Bueno, ella siente que te está ayudando, que ayuda a su casa, pero puede estudiar. Acá la vamos a apoyar en todo eso. Le agradezco, doctor. Yo quiero que ella progrese. Se empieza trabajando. Usted tiene que estar orgullosa de ella. Los recados podrían contagiarse, ¿no es cierto? Bueno, vas a empezar de tempranito, mi amor. Bueno, podrían hacer algo con su vida, no es así. Rosa, como te decía, Simona va a tener un futuro increíble. Yo lo siento así, de verdad. Muchas gracias, doctor. Perdón. Señorita, ¿me necesitaba? Sí, el masajista Jan va a venir, que vaya a la habitación, por favor. Perfecto. Alucre el catering para la gente del canal, que esté perfecto. Yo no estaba informada de ningún catering. Eh, merienda. Bueno, bueno, cómpralo. Gracias. Si falta, cómpralo. Perfecto, sí, lo compro, cómo no. ¿Y pudieron hablar con respecto a tu reemplazo? Sí, sí, va a ser Simona. Ah, un poquito de paciencia, por favor. La vamos a sacar buena. ¿Y qué me importa quién es tu bobado? A ver, ¿qué me vas a sacar? Javier, manda todas las cartas de documento que quieras, ¿sí? Un embargo. Ah, pero qué creativo que se pone cuando se juntan los dos. Qué bueno. Necesito que vas a ser chino. Me apareció una merienda mágicamente. No, no, yo hago lo que quiera, Javiera, pero al chino no. Es hermoso. Es un taladro. No, pero mirá que yo le veo algo lindo, eh. Tiene algo de lindo, pero vos lo sabés usar. Cuidate, boludo. A ver. ¿Qué querés poner? Los cuadros, los cuadros de Lula, que me dio Lula recién. Le falta cable. ¿Pero qué cable? Esa batería, ¿no ves? Ah, ya arrancaste bien. Ah, bueno, listo. Entonces, hácelo vos, si tanto sabés. Bueno, dale, lo voy yo. A ver, dale, déjame, déjame, mirá. Aquí están los tornillitos. A ver, tienen un numerito. El número 6 tiene que ser. ¿De 6? De central. Arranca bien el mech. No, la mecha, por favor. Ah, la mecha, la mecha. No, la mecha, la mecha. Dale, ¿dónde están? Allá en la caja. Ah, no son estas. Ah, bueno. No, no, dale, dale. Vos no sabés nada de esto, ¿no? Ya. ¿Qué? Necesito que me agotés el bulín, un toque. ¿El bulín? Vos le llamaste bulín a esto. Esto es un departamento. Como dale. Una casa de famietas de Lula. No, no es un bulín. Dale, un toque. ¿Pero qué? ¿Con quién querés venir? Dos horitas, un rato. ¿Con quién? La piba. ¿Por qué piba mayor de 40? ¿Otra vez andás con vieja? No, no, no. Esta vez te prometo que no. Por favor, te lo pido. No quiero problemas. Es un toque. Dos horitas no se tienen que entrar a Lula porque me amas. ¿Por qué se van a entrar a Lula? ¿Vos le vas a contar? Me corta las bolas, me las trago y tengo que hablar como Kiko después. No, no, basta. Basta, por favor, te lo pido. ¿De qué están hablando? Nada. Nada. ¿De dónde está mi hijita que tiene este ahí? Ya, de dónde está el agujerito. Me arrancaste bien, ¿eh? Me parece que vos no sabés nada de esto. Voy a llamar a Oscar para que lo haga porque sos un mensaje. No, no podés. Se saltó la mecha. Te vas a matar. Escuchame, ¿asó perdito de play? Argentina, Islandia. Vos sois Islandia. ¿Mundial no? ¿Mundial no? ¿Mundial no me hablé del mundial? Lula, cuadro, Lula, mundial, no. Cuadro sí. ¿Mundial no? ¿Qué le pasa? Pero tú sabés cómo se pone con el tema. Pará, pero está muy mal. Y bueno. Me boludeé al chino ese. Por favor, habla bien. Hablo bien, sí. El señor chino este me boludea. Digo, le pregunto dónde está el queso, me manda con los vinos. ¿Ves que no te entiende bien? ¿Qué no me va a entender? Se lo escribo y me contesta en chino. Me insulta. ¿Quién me insulta? El chino. ¿Qué chino? El de acá a la vuelta. Ah, no lo conozco, ¿no? Es uno que tiene los ojitos rasgaditos. Ah, sí me imaginé. Bueno, no debe ser para tanto. ¿Qué no va a ser para tanto? Me grita. Lo peor, se ríe de mí con los otros chinos. En chino se ríen. Ah, qué raro. ¿Cómo te ríes en chino? Estás viviendo que el de qué es de la abuela, la nona. Bueno, coméntaselo al zapallo de tu abogado. Perdón. Mil, disculpa, lo que pasa es que mi señora me tiene un tanto saturado. Si están hablando del chino de acá a la vuelta, tiene razón, ¿eh? Y encima el clásico vuelto en caramelo. Cierto. Y dice, mí no entender, mí no entender. Viven acá hace 30 años, lo conozco. ¿A qué no va a entender? ¿Pueden parar un poquitito? No, no. Lo que le pase a ella, me pasa a mí también. Ay, muchas gracias, Oscar. Pero no necesito que me defienda. Encárguese de su mujer. Ex. A mí me parece que si el chino se desubica, hay que ubicarlo. Corta la hoja, ¿no? ¿Pueden parar? Les pido, por favor, vos andá a mover el auto que está por llegar la gente del canal. Vos ponete a hacer una merienda para 10 o 12 personas, no sé, pero con lo que tengas. Con lo que hayas. ¿Y yo qué hago? ¿Que soy la nueva mucama efectiva con Aguinaldo y vacaciones? Anda a abrir el timbre. Re aburrido lo que me pido. Adianchi, pase. Hola. Hola, 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 hola. Ver chica, masaje. Ah, para papa. ¿Vos sos el chino que maltrató a mi compañera? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tenés en la gorra? ¿Qué te animás a venir acá? Sí, 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 descarado mental. ¿Qué chino? Vos sos la Bayol. Dale, anda para allá. Masaje, relajación total. Disculpe, acá usted no es bienvenida. No, ella me llamó. Bueno, mi vieja, mi vieja te llama. Allá, a la vuelta. ¿Mona? ¿Es una verdurita? Sí, diga. ¿Mona? ¿Es el masajista tailandés? Tocaron el timbre, me pareció. ¿Era él o no era él? Bueno, yo no lo conozco, pero me dijeron que tiene un porte sensacional. Ah, sí. Unos ojos rasgados, divino. ¿Tocó o no tocó? ¿Era o no era? Bueno, si viene, recibilo con bombos y platillos, porque me lo mandan de la majada, especialmente para mí. Sí, 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 tal cual, así. Sí, sí. Masajea a toda la gente famosa de acá, del país, de la Argentina, del mundo. Mirá, por tu culpa tengo el cuello como lo tengo. ¡La pucha! Buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Está bien? Perdón, perdón, perdón. No, Marín, no te vayas. Eh... Te quiero pedir disculpas. Eh, bueno, no, que estamos los dos igual. ¿Iguales? ¿En qué sentido? Arrepentidos, ¿no? Arrepentidos, no... No, a mí no me define. Digo, no, a mí no. Eh... No estuvo bien. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no estuvo bien? El... Eh... Mi conducta, ¿no? Yo había tomado un poquito y... Pero me acuerdo de todo. El... El... Besote, ¿qué te guardas? Digo, porque yo me acuerdo. Yo lo... Yo decidí... Yo sabía lo que hacía. Yo decidí... Sí, no, no, yo también. Yo también, pero... Usted tiene pareja, así que... Claro, sí, eso es verdad. ¿Qué le parece si hacemos de cuenta que no pasó nada? Bueno. No te prometo... No te prometo nada, pero bueno. Pues solo un beso, no... No pasa nada. O sí. O... ¿Cómo pasa? Hola. Hola. Ah, ¿todo bien? Todo bien. Ah, ¿revisaste la historia de Ramírez? Sí, sí. Lo... ¿Pasó algo? ¿Pasó? No, 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 no. Ramírez, sí. Vení, vení. Hablemos, hablemos, sí. Ah. ¿Lo chequeaste un poco eso? Sí. Bien. Pero nena, ¿cómo lo echaste? Pero sin preguntarle nada. ¿Por qué le voy a preguntar si no se le entiende nada, mamá? No importa. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Hay que decir buenos días, qué necesita, quién viene a buscar. Aunque lo conozcas... Perdón, perdón que me meta, eh. La verdad que Simona no es santa de mi devoción, pero esta vez, una jugadora de toda la cancha, eh. Aguantó los trapos, bancó la parada, se puso la 10. Ay. Bueno, bueno. Ay, ya lo que le dije. Perdón que interrumpa todo este jolgorio, pero hay un problema mucho más grave todavía. ¿Qué, qué? ¿Qué? La marquista no llegó. Eh, si quieren yo le puedo hacer un mensaje, soy bastante buena con la tinta. Ay, por favor. Mamá, acá está el pedido. No, lo acompañé porque no sé, no conocía la casa. ¿Ah, este es el chino? ¿El chino chino? Escuchame, compañero. No, 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 no. Estamos bien, estamos bien. No, no se falla. No, me parecía que ubicaron. Empleada, disculpe la molestia, pero yo escuché el tía. Ay, ya. Sí, llegó el chant. Llegó acá. Vaya, vaya. Vaya que le... Que le... Sí, vaya, vaya, vaya. Qué linda la media. Masajes, eh. Masajes, negro. Una matita, por favor. Es que así no me toca, pero ni... ¿Qué? Por favor. Simona. Va, 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 va. Si sigues las indicaciones no tenemos por qué operar. ¿Sabes que ese es el tema? Sí, claro. Pasa que este es un paciente muy rebelde. Las indicaciones no las siguen. Bueno, dejame que hable con él. ¿Sí? Bueno. Está bien, ¿tale? Igual a nosotros nos conviene operar. ¿Para qué te hablas económicamente? Y sí. ¿Qué te pasa, Santiago? Éticamente no va eso. No, no. No, no, sin duda, claro. No entiendo. No, bueno. Nada. Vos sabés mi posición. Bueno, no, no. Está bien. Yo te quedé hace un comentario. Ayer vos le mandaste un mensaje a... A Maru, ¿no? Porque yo estaba con ella cuando se lo mandaste. Sí, 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 te mandé un mensaje como tomó, que si yo quería saber si había llegado bien, pero qué bueno que la acompañaste. Sí, la acompañé yo, sí, sí. Bueno, yo lo, entonces, con Ramírez, ¿sí? Dale. Buenísimo. No sé por qué, pero creo que te va a tomar más en serio. No sé, como que es una mirada más profesional. No sé por qué pasa eso, pero... A ver, yo le digo, ¿qué haces con la toallita? ¿La dejás colgada o la tirás en el piso? Es de chico, es de chico, es un sucio, esa parrastrosa, muy bien. ¿Qué sucio? ¿Qué sucio? No soy ningún sucio. Vamos, Gordi. Sí, vamos, pero me olvidé. Pará, 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 no, 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 me olvidé de una campera. No, 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 me voy sin esa campera. Está en el playroom. Vas a buscarla, por favor. Me duele mucho los gemelos, ¿no? ¿Qué te digo, eh? Te hago todo. Que me traés, que me servís, que... Por favor, por favor. Amor. Te debo una, te debo una, te juro que te voy a ayudar. Te debo. Gracias, mi amor. Muchachos. Una cosa, escucho, una cosita extraviada. Ahora cuando vuelve del playroom, no sé, inventamos que queremos comer una picada o algo porque no me puedo ir todavía, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque está Pablo en el departamento. Pablo, ¿qué hace en tu departamento, Pablo? Pablito está con una mina. ¿Se lo presté? Pero es que son tres mongos. Hasta, mirá, ahí lo puse yo y está mejor. Ahí está, ahí quedó, ¿eh? Ya fue, el cuadro, si no es nuestro, dejálo ahí. ¿Qué haces con eso? ¿Tomás? ¿Una cerveza hasta ahora? No, no. Vení, dale, sentate. Está todo bien. ¿Y Lula y Romeo no vienen? Tenía un par de cositas que hacer y bueno. Ah. ¿Qué? ¿Te molesta estar acá los dos solos? No, no, no. Igual queda tranquila, ya reglé todo, ¿eh? Está todo bien con los chicos. Ah, vos hablaste con Romeo. Le pedí un tiempito para estar acá los dos, tranquilos. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nada, perdón. ¿Qué? ¿Sí me? No, nada, nada. ¿Qué, no te gusta? Sí, no sé. ¿Sí o no sé? No sé, qué sé yo, Pablo. Yo pensé que veníamos a estar todos, no nosotros dos solos. Y, pero, qué sé yo, ¿no me respondés? ¿Sí o no? Sí, Pablo, como amigo me gustás, pero lo demás no sé, nunca lo pensé. Yo tampoco, pero pintó. Claro, es que no pintó, porque si hiciste todo este circo, no, no va a pasar. Y, pero, si los dos sabíamos que había onda. No, yo no sabía. Está bien, entonces entendí todo mal. Sí, entendiste todo mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué le habilitaste el departamento a Pablo, man? Si vos tenés una mina, no te lo voy a prestar a vos. Es un amigo, está bien, se lo preste. ¿Qué problema hay? Ah, no creo. ¿Qué te pasa? Está bien, nada, loco, nada. Está bien, nada. ¿Qué te pasa? Ahora les entre ustedes, loco. Uy, qué problemita tenés, eh. ¿Qué problemita? ¿Van a irme? ¡Hola, puta! Un chino corriendo por la casa. ¡Andá! ¡Dónde vas! ¡Andáte! ¡Andáte! ¡Sigo a una mañata! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Por tu culpa estoy así! ¡No, nada! No, me la maté. Lo que fue una clínica. Sí, una clínica. ¡Sigo a una mañata! Lo que pasa es que yo no sé bien la diferencia entre tailandés y chino. Debería pedirle a las miembros que tienen de mascotas que me avisen un poco las cosas. ¡Qué pasa! ¡Que callas! ¿Qué me miran así? ¡Yo no! No da mi culpa, ellos me dios. Ahora, vos ves la boca del lobo y te mandás, así como de una, ¿no? ¿La ves? Y de cajón, de cabeza te tirás. Mandar al chino del chino. ¿Qué? Hacerle masajes a Siena. Bueno, bueno. O sea, había que resolver o no había que resolver. Resolví o no resolví. Sí, vaya manera de resolver que tienes. ¿Qué culpa tengo de que todos los chinos sean iguales? No me di cuenta, un moquito que me mandé a un... Bueno, eso es cierto. Son todos iguales. Son todos iguales. Digo la verdad, a veces te quiero matar y a veces te quiero... ¿Cómo, cómo? No, lo dije una sola vez, dos no. De hecho se me escapó un poquito. Ah, ¿cómo, cómo? Ya está, déjalo pasar. No, la pucha. Ay, no. No me... Uf. Te veía venir. No, es que me pareció un montón, ¿eh? Sentí muchas cosas profundas. Siento un mar de lágrimas adentro mío. No estás llorando. No, te juro. No, me agarra como por adentro. No lo puedo creer. Nada más importante para mí en mi vida en este momento que seamos amigas. O sea, nada que me importe más para mí que... Para tu moto. No. Yo no dije que éramos amigas. Dije que en algunas ocasiones quizás te estimo un poquito. Pero vieja, nos vemos 180 horas por día. Digo, podemos re ser amigas. Ya está, ya está, ya está. Te estimo sobre todo cuando no te expones así por otro, sin importarte que te arranques la cabeza. No, sí me importa. No, sí me importa. Vos te aprovechás, pero a mí sí me importa, ¿sabes? Muchísimo más ahora que estoy efectiva, que tengo vacaciones, que tengo reinar, no, no, todo. Todo eso, todo eso que dijiste de vacaciones, reinar, todo eso, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo más. No lo cuido un montón, un montón. Sí, cuídalo un montón porque Siena... Sí, ya lo creo que Siena. Ya lo creo, ¿sabes? Sí, ya lo sé. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Comemos algo. ¿Cómo? Una siesta. Trabajar. Trabajar, vieja, sí, trabajar. Ah, bueno. No, pará, pará, vení, vení, vení. Vení, que te quería decir algo. Te quiero felicitar. ¿Qué, por lo de Siena? No, mirá que fue sin querer, ¿eh? Si digo que fue sin querer no estoy mintiendo nada. No, no es por eso, es por tu trabajo. ¿Cuál trabajo? Este trabajo, tu nuevo trabajo. Ah, sí. Es que ahora estás fija. Legal, digamos, ¿no? Como primer trabajo legal, con mucho aguinaldo, mis vacaciones. Sí, sí, me alegro mucho. Bueno, gracias, gracias. Igual estaría bueno que en algún momento estudies algo, ¿no? ¿Qué, por qué lo decís? No, por nada, qué sé yo, que estudies. Me parece que está bueno hacer otro. Igual yo no te puedo decir nada porque yo largué mi carrera. O sea, que hagas lo que te guste, eso está bueno. Bueno, así es la idea. Supuestamente el patrón Diego me va a ayudar con ese tema. Bien ahí, bien. Parece que vos te vas, digo, definitivamente, ¿no? Sí, parece que sí. ¿Estás contento? Sí. Avísale a tu cara, ¿por qué? Ese rostro. Papá, ¿qué pasó? Bueno, no, no, es que me parece un poco raro todo, nada más. Me imagino. ¿Me extrañás? Mucho. Sí. Sí, igualmente no voy a estar solo, así que no sé si voy a extrañar tanto. Va a ser como... Claro, vas a estar con... Sí. Sí. ¿Querés que te ayude? Dale. Sí, ¿me querés dar una mano? Sí. Bueno. Quiero darme una mano. Me extrañé que te voy a pasar un par de pantalones acá. ¿Te vas a llevar todo? O sea, todo, todo lo que... Eh, bueno, todo, ¿no? Voy a llevar un par de cosas y después vemos si me llevo más. Ah, me parece genial porque viste que Junior quiere pasarse para acá, medio raro, ¿no? Eh, sí, bueno, le estoy haciendo un poco la vida complicada al chaboncito, pero viste que él con el placar es medio complicado, va a tardar bastante, así que creo que en dos meses más o menos se muda. Todos son terribles, ¿no? Pero estoy... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estás listo? Sí, ahí voy, ahí voy, bancame. Bueno, pues esto ahí. Así ya terminamos. Listo. ¿Te ayudo? Ah, veo que la chica te está ayudando, ya. Ah, sí. Sí, la chica lo está ayudando y la chica va a continuar con su trabajo. Gracias. Amor. Vamos. Eh, ¿te ayudo? ¿Vas? Después van a buscar más, la última. Dale. Dale. ¿Agras ese? Sí. ¿Vas? Vamos. Vamos. ¡Vamos! A ver, ¿cuánto tiempo más tengo que usar este accesorio, por así decirlo? 24 horas, más o menos. 24 horas. Está bien, no tenés nada grave, Siena. Grave es lo tuyo, que es aún peor. ¿Por qué grave? ¿Por qué? ¿Se reconciliaron con Marilina, sí o no? No. Ah, no. Todavía no. Qué bien, qué directo, qué suerte. Sí. No sé qué le pasa, hasta con dudas, tiene... Está insegura, no sé. ¿Insegura? Sí. ¿Por qué? No sé, eso es lo que no sé. Ah, no. ¿No querés decirlo? ¿No sabés? ¿Querés que te lo diga yo? ¿Qué le pasa, Mar? Porque le gusta a Diego. Bueno. A lo mejor es eso, a lo mejor le gusta a Diego, pero Diego igual no va a hacer nada porque tiene claro que yo estoy enganchado con Mar. ¿Por qué no haces algo con eso? Tiene códigos, Diego. Tiene códigos y no va a... Sí, 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 sí. Algo que vos... Mirá, me lo sacaste de la boca. Cosa que nunca tuviste con él. ¿No? No tengo códigos. Cuando eras chico, no tuviste códigos con él. Con nadie tuviste códigos. Puede ser que no tenga códigos con él. Ahora vos sos un tipo que tenés levante. ¿No? Si lo estoy diciendo yo. ¿Y qué? ¿Qué querés que haga? Que sos un tipo que tenés levante. ¿Por qué no lo hacés cobalinita? ¿Por qué no te la levantás? ¿Por qué no haces algo con ella? Evidentemente ella no quiere estar conmigo. Ah, no. Bueno, justamente. ¿Por qué no haces algo con ella? A ver, que estás deambulando por acá. ¿Por qué no lo llamás? ¿Por qué no le invitas a tomar un té, un café, algo, un fin de semana a algún lado? Tan difícil, querido, es. ¿Qué te está riendo? De mí, de mi cuello. No, ¿sabés lo que pasa? Me parece que vos estás viendo una película y yo estoy viendo otra película. ¿Otra película? Vos ves naranjas y yo veo duraznos. Una gran película. Naranjas. A ver. Dale. Sí, algo que vos no comiste. ¿Qué? Decilo. Dios, reivindicando. Dale, decilo. ¿Sabés cómo me va a jugar al hurcado de nuevo? Dale, juguemos. Empezo con P. Y no soy maleducada, ¿eh? P de perdedores. Hay dos mundos. Tantiaguito. Un mundo que es de Diego Guerrico. Ganadores. El otro es Santiago Solano. P. De perdedores. Si no te la llevas a Marilina, así con el cuello, como te lo estoy diciendo, la vas a perder. ¿Ok? ¿Quién te mandó a ser tan lindo? Perdón. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que te vi ahí. ¿A mí qué? Te vi un poquito ahí. ¿A mí qué? Le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le tiró, te tiró un poquito. ¿A mí? Que le estaba, le estaba tirando. Papá, 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 qué, papá, qué, que estaba limpiando. En la fotito de Romeo. En la fotito de Romeo estaba resucia, entonces yo le... ¿Qué decís? ¿Se te encanta? ¿Qué? Yo te lo busco, que te voy a escuchar, que acá se escucha todo. ¿Podés hablar? Por favor, respeto, cuestión de respeto. Uy, qué linda que es esta casa, me encanta. No, ¿viste lo que es? Esta parte es una cosa de loco. Estos pibes están acostumbrados a esto, pero mirá lo que no lo aprovechas, no... No, bueno, no sabes por qué, porque lo tienen. Ay, sí, esa es una gran verdad, hermanita mía. Y una pregunta, hablando del señorcito. ¿Lo viste a Romeo? Sí, sí, estuvimos hablando recién acá hasta que llegó la gana. ¿Vino la yuta? ¿Acá? Ay, yo no te puedo explicar todo, vieja. ¿Cómo que si vino la yuta? No, 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 no. La yuta no, no, no es la yuta. La yuta vendría a ser... Siena. No, no, Siena no. Lula, Lula. Perdón. No, ya, ni me esfuerzo en expirar. Una mala igual. Bajón. Sí, un garrón. Ella igual siempre tiene una cara de tuja, es una cosa... Me odia, ¿eh? Me odia, se denota, me odia, me detesta. Bueno, sí, un par de igual de motivos tiene, digamos, como que estás medio atrás del novio. Una cuenta, por favor. Yo no te... Igual no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, porque no, porque no. ¿Por qué no? Y punto, mirante en la cuestión. Como digas, como digas. Igual, a mí lo que me sorprende de Lula es que tiene todo lo que quiere y igualmente una cara de culo. Sí, bueno, bueno, evidentemente nada lo hace feliz. ¿Qué vamos a hacer? Al parecer, no. O sea, me voy a ir. No, vos te quedás acá. Vos contame que... ¿Qué onda con el chiquitito, con Junior? Nada. Es lindo. Esto pasa. Nada, es linda. ¿Qué? ¿Es lindo qué? Es lindo y es que rico también. ¿Qué tiene? No, ¿cómo que tiene? ¿Viste que miran para otro lado? Que no miran bien lo que tienen que mirar. Nosotros tampoco miramos bien lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar para otro lado también, porque... No, no, no. Perdón, discúlpame. Esa serás vos, pero yo voy a mirar lo que quiera mirar. Es más, ya decidí que no me importa si él camina en otra vez. ¿Qué te gusta que deje hacer las cosas mejor que yo? Que vos podés, que yo no... Ya lo estamos yendo de vos. No, no, no. No hay problema que desee. No, no, no. Yo igual tengo un par de cosas que hacer. ¿Qué cosas tenés que hacer? Tengo un par de cosas que hacer. ¿Qué cosas tenés que hacer vos? No, no, no. ¿Me estás cachando? Me voy a ir. ¿Te vas a ir? Te me estoy yendo. Chao. Bueno, eh... Bueno, ¿me vas a contar o no me vas a contar? Es que no pasó nada, Junior. ¿Por? No sé, no se dio. Pensé que te gustaba, Pablín. Yo también pensé, pero se ve que no. Bueno, si me querés contar algo más, te escucho. Estábamos solos y yo sentí que no. Y sí, hay que darle bola a lo que uno siente. Es como la típica frase, escuchá lo que dice tu corazón. Igual, ojo, eh. A lo mejor fue porque él se apuró o fue demasiado obvio y eso te hizo sentir incómoda, pero si la pilotea un poco, te enganchás, no sé. No. ¿No? ¿Segura? Sí, segura. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me alegra. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque... me gusta que te cuides y que no te enganches con cualquiera, que se te cruza por el camino. ¿Sí? Sí. ¿Tanto? Sí, tanto. Te admiro, ¿sabías? todos. ¿Conocés? No, me vuelvo loca del coche. ¿Te acordás? No, sí, claro, ese tema me pone loca. ¿Te acuerdas? Sí, me encanta un montón. ¿Qué? No, que tengo que seguir laburando. No, me vuelvo loca. No, no. Eso... Es un tremendo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Amigos hasta el final. Hoy nuestra amistad es sinceridad, a suerte y verdad es nuestro destino. Hoy siento la música, es todo música, hoy tengo tanto por decir, hoy la libertad es música, los sueños son música, hoy tengo tanto por vivir, por descubrir. Me encantó, me encantó, me encantó. La verdad que somos unos genios. Somos unos genios, sí, sí. Alguna vez te dijeron que tenés una voz que es como... es angelical, ¿no? Es emocionante, angelical. Ay, no, nunca. ¿De verdad pensás eso? Que nunca me lo... nunca me lo dijeron así, no, no. Pero nunca te dijo Piru que... No, no, no. Pero nunca te mencionó... No, 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 no. No, no. Estás rebueno vos, eh. Sí, 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 sí. Yo creo que somos los dos buenos. Sí, yo también. Los dos nos merecemos algo ahora que es unos buenos anguchitos. ¿Unos anguchitos? Sí. A Crecio, no faltés a fisioterapia, ¿sí? Ahí tenés a Trini. Todas las redes va a salir todo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Que me... no, por favor. ¿Qué pasó? Simona pasó, eso me pasa en la vida, que Simona se llama esto. ¿Pero qué te vio? ¿Santi te vio? Santi me vio, una correa de perro me falta. ¿Te sacó una placa? ¿Qué placa? No es grave, para nada. Sí, está bien, entonces voy a hablar con él. Me arruinó la entrevista, Simona, la que tenía con Chile. Pero, pará, pará, Simona te... ¿Vos lo sabías? Te lo dije en la tangería, una, dos, tres mil veces. No, no, ¿no te acordás? Sí, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo. Bueno, que sí, ya tiene, falta la semana que viene. Por favor. Hasta luego. ¿Y me la podés reprogramar? No puedo reprogramar nada, es televisión en vivo, no, déjalo, déjalo, no puedo, nada. Ahora Simona, culpa de Simona. Me arruina todo el tiempo la vida esa chica. Simona está reemplazando a Rosa, ya ahora es definitivo, ya se queda ahí. Sí, y está bien que... Ustedes la quieren más que yo, y a mí no me preguntan. No. Tus sobrinos me odian, Lucre me odia, Javida me odia, Oscar, Oscar me odia a mí también. Nadie me pregunta dónde estoy yo. Acá estoy, acá estoy. No, no, mi amor, está bien, es que es tanto el dolor que yo tengo en el corazón. Vos sos muy importante y yo puede ser que esté... Distraído. Distraído. Disperso. Disperso. Y bueno, de todo ese valor yo en la entrevista. De lo que te amo, de lo que te quiero, de lo que te siento. Hagamos algo, hagamos algo. Y no tengo la entrevista, no tengo nada. A ver si reparo todo. Te invito al restaurante francés que tanto te gusta a vos. Hoy. Ahora sí, ya dejo todo y vamos ahora. Vas a dejar todo. Sí. ¿De verdad? Sí. Yo con este cuello no podía ningún lado dejo. Sí, no, te miras, yo veo tus ojos y estás hermosa. Es prendida. Sí. ¿Te llevo? Vamos. ¿Te cambiás vos? Te cambio, yo pasamos por casa y te cambio. ¿En serio? No, no. Sí. ¿Y hablaste de algo con Roqueo? Ah, algo de qué. No, nada, nada. Vino a buscar sus cosas, no, no hablamos de nada. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué decís? Segura, no sé. No sé. Estoy segura. A ver, ¿por qué todo el tiempo hablamos de mí y nunca hablamos de vos? ¿De mí? ¿Qué vas a hablar de mí? ¿De nada? Digo, ¿vos en qué andas? ¿Qué onda tu vida? ¿Tú mujeres? Por ejemplo. Digo, no sé, novia, amante, una amiga ahí con derecho a roces, nada. No, no, nada. ¿Y qué? ¿No te gusta a nadie? Sí, me gusta, o sea, sí, alguien me gusta, sí, sí. Ay, no, pero me lo está diciendo muy abajo. No te da bola. No, soy más invisible que Harry Potter, con la capa de invisibilidad. Sí, peor. No, escúchame, pero es una gila. Me parece que, ¿cómo se va a perder semejante pibe? ¿Sos un amor? No, bueno, sí, no. ¿Te sigues? ¿Soy un amor? No, no, no. ¿Sos un amor? ¿Sos lindo? ¿Sos bueno? Bueno, está, no sé. Tengo lo mío, pero tampoco es que... Ah, no sé. ¿Y quizás le gusta otro o no? Sí. Sí, le gusta otro. ¿Te lo dijo? No, no me lo dijo, pero no, intuición. Lo peor es que él no le da bola y ella sigue atrás. Y bueno, no sé, ya se dará cuenta, ella se lo pierde. ¿No? Se me pierde, yo creo que a fin de acaso soy un perdedor. Algo así. Ay, ¿te parece? No, somos dos perdedores. No, no comas esa muchita, Harry. ¿Qué? Tengo una idea, vamos a hacer una cosa. Ven. ¿En serio? Pa. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, ya va a pasar todo, además tengo algo para mostrarte. Ah, ¿sí? No sabes lo que es. Ah, bueno, me gusta. Pero, Pedro, pará. ¿Qué? No te emociones, no te emociones. No, no, que me hagas. No, no, pero yo sé lo que te digo, yo sé lo que te digo. Bueno, dale, dale, va. ¿Alguna vez, alguna vez jugaste a él? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí, juguemos! Vamos a jugar. ¿Sí? ¿Qué? ¡Me encanta! ¿Qué onda con Agus? ¿Qué onda qué? ¿Qué onda de si pasó algo? No, no, no. Si fuimos al cine, después fuimos de Romeo, todo, y es una histérica. ¿Una histérica? Mira que yo la conozco bien, ¿eh? La verdad que no me parece para nada histérica. Igual, ojo, a lo mejor no le gustás, y es eso. Te lo firmo acá, que es una histérica. Todo bien que sea tu amiga, pero es una histérica. ¿Qué, boludo? Es una pendeja mal llevada. Se te cargo. ¿Y si es una pendeja mal llevada, para qué te la encaraste, man? Se llevó para joder. ¿Para joder? Ah, no, ves que vos sos un salame. Mira que te falta madurar un poco. Eso es lo que te pasa. Pero pará, tranquilízate que no le di, ¿eh? A tu chica. Se arrancaba, sí, pero bueno, se hizo la linda. Estás loco, yo no quiero saber más nada. ¿Qué haces, loco? ¿Qué te pasa? Estás loco, vos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Enfermo, enfermo. Tómatela de mi casa. Tómatela. Rajá de acá. ¿Estás bien? Loco, violento. Junior, pará, sentate. Estoy bien, estoy bien, Chipi, estoy bien. Sentate. Es una trompada, loco, este. Dale, te pongo un poco de hielo. Bueno, dale, por favor. Gracias. ¿Arrancamos? Arrancamos, dale. Vamos, vamos. Uno, dos. Arranco yo, ¿eh? Dejate de joder, qué necesidad de andar golpeando a la gente. No, no, pero con un poco de hielo se te va a pasar. ¿Te huele? Sí, más o menos. Dale. Tiramos. Ay, me estoy muriendo. Mano derecha, azul. Mano derecha, azul. Va. Ah, yo la tiro, yo la tiro. Ahí va. Gracias, Chipi. Por favor. Buen nada. Mi amor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Algo? No, ¿por? No, mi amor. ¿Estás bien? Me siento como... como lejos. Puede ser. ¿Mm? Ah, un poquito. A ver, ¿qué dice? Me cuenta mucho más. Mano izquierda, a veces. Mano izquierda. Sí, mano izquierda. Mano izquierda, a veces. Es un complicado, ¿no? Eh, para mí como por arriba, ¿no? Mándate, manda la manito por acá y clavala ahí. Sí. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Bueno. Sí. Sí. Por favor, no. No, no. No hagas esa puerta. Nada es que te quiera, corazón. Por favor, no. No, no. No podrás ser mi Romeo. Y ya lo soy. Yo no soy esa culeta. No te pierdas las ofertas más refrescantes. No te pierdas las ofertas más refrescantes. Inclusión a tu verano. Musimundo. Parte de tu mundo. Se incendió parte de Loga Rivera. Ay, no. Están buscando gente para recaudar fondos. No tienen un peso. Yo puedo donar algún vestido, por favor. Tico, pero un vestido no va a servir de mucho. Claro. ¿Quién va a usar vestidos ahí? Nadie. Al señor Tico no le gusta que le toquen sus ropas y mucho menos para regalar. Bueno, pero es para donaciones y monar. Yo no creo que tenga inconvenientes en donar, pero sí supervisarlo. ¿Te gusta esto? Estar acá, llegar, verme, estar conmigo. Sí, obvio. No me gusta. Me dicen, no pongas esto arriba del sillón. No, la cama no está desordenada. No, después en el televisor no me pongas en partido de fútbol. Vengan a rescatarme, te lo pido, por favor. Me apaguen la play, bien, dos metros encima. Parece que Dante salió ahí a rescatar a Romeo, que le llamó, y Junior está durmiendo. Bueno, ¿se puede saber por qué se pelearon? No, no se puede saber. Dante se siente mal, está mal, está medio bajuñado. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Dante? No, mira lo que te traje. ¿Qué? ¿A mí? Sí, para vos, helado. ¿Te dijo algo más, Trini? Nada más. ¿Estás más loca? Tenían el coso abierto y yo los escuché todos. Buenos días. Buenos días. Angie, es el hogar donde estuvo Simona, donde la cuidaron. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que estoy diciendo es que me parece que estás intentando acercarte a Simona, pero a su pasado, no a su presente. Y eso no va a colaborar. Pobres pibes. Están abandonados en un orfanato. Espera, espera, no hables de abandonados. No generalices. ¿Por qué hacer feliz a una sola mujer? Si puedo hacer feliz a muchas, ¿verdad? Por otra parte, estoy trabajando seriamente con Angie. Decí la verdad, nunca viste algo así. No, lo que nunca vi fue soberbia echa músculo. Eso vi, la verdad que vi bastante poco. Culpa. ¿Por quién? ¿Por Paul? Ajá. Frío, querida. Para nada. Tenés culpa porque son amigos. A mí se me ocurre que quizás podemos tocar con nuestra banda. O yo tengo la banda de unos amigos que quizás se copan también y vienen y tocan y armamos un show o algo así, ¿no? Me encanta. ¿Qué me importa que sea bajo? ¿Con qué tiene que ver? Además, yo, a mí, me importa. Yo, sos vos. Y tu hermana y la gente de hogar también, pues. Los guerricos traen un montón de gente. Listo, ¿dijiste eso? Buenísimo, silencio. ¿Le hablo bien? ¿Por qué tenemos que tocar nosotros? ¿Cómo por qué tenemos que tocar nosotros? Es solidaridad. Das sin esperar recibir nada a cambio. Es así. No vamos a poder tocar. Ah. No, justo estábamos hablando con Simona de... Sí, pasa algo, ¿no? ¿Pasa algo de que no tiene? Me parece que hay un par de dudas ahí que tenés que aclarar. Yo no tengo ninguna duda. ¿Vos? Es que sí. ¿De qué puede ser que tenga un par de dudas? Ustedes son novios, ¿no? No. No, no, no. Yo no salgo con petizas, no. ¿Qué hacemos hecho si la mamá no aparecía en nuestras vidas? No, no sé. No termino de entender cómo una persona que... que te tiene adentro durante nueve meses te puede... te puede abandonar. Ay, perdón. ¿Doctor? Hola, Marilena. ¿Qué haces acá? ¿Cómo llegaste al hogar? ¿Cuál es el vínculo?